Bueno, bienvenidos, mi nombre es Larry Ovasco, soy gerente general de Renal Care Services para América Latina. Bueno, hablemos del enfoque de Renal Care Services. Bueno, nuestra principal misión es velar por la salud de los pacientes renales en toda su fase, todo el ciclo, desde prevención, diálisis, cuidado paliativo hasta trasplante. Estamos en todo el ciclo dialéctico de los pacientes y es nuestra principal misión. Ofrecemos diferentes alternativas. Cuando los pacientes están en su primera fase, tenemos un modelo muy robusto de prevención que se le llama nefropotección y es donde monitoreamos a los pacientes que tienen enfermedades precursoras como diabetes e hipertensión para poder prolongar la entrada a un tratamiento dialéctico. Una vez los pacientes entran, nosotros tenemos dos modalidades, que son hemodiálisis, que la hacemos en nuestras instalaciones, pero también somos los pioneros en diálisis peritonial, que es diálisis en casa. Y realmente es una terapia que permite, como lo decíamos durante el recorrido, para pacientes laboralmente activos que puedan continuar con su vida de una forma normal. Que son pacientes que pueden tener conexión durante toda la noche y durante el día ellos pueden continuar haciendo todas sus actividades. Y es muy importante hacer énfasis de que la tecnología que usamos permite hacerlo. Todo el equipo asistencial los monitorea de forma remota 724. Sabemos exactamente si el paciente se está derriendo a la terapia, cómo está evolucionando y podemos hacer los ajustes necesarios para que los pacientes vuelvan a entrar nuevamente dentro de la prescripción que fue previamente dada. Este monitoreo remoto funciona a través de GPS, es decir que no tenemos problemas de señales de internet y ese tipo de cosas y podemos garantizar que los pacientes tengan acceso. Que es importante mencionar, que hoy cubrimos todo el territorio nacional, desde San Andrés hasta Leticia. Los pacientes que tienen diálisis en casa todos los meses reciben los insumos adecuados para realizarse, sin falta alguna, porque tienen que entender que es una terapia de vida. Para que sea este cubrimiento, hablemos de cuántas sedes tienen, el talento humano y personal colectivo, ¿cuántos pacientes aboguen? Como bien les decía, nosotros tenemos cobertura a América Latina. Si nos enfocamos solo en Colombia, en Colombia tenemos 46 clínicas en 33 ciudades. Cubrimos, hoy tenemos 10 mil pacientes en las diferentes modalidades en todo el territorio y es con mucho orgullo que lo digo, tenemos 22 mil pacientes en programas de prevención también en todo el territorio colombiano. Para que esto sea posible, no solo es importante la parte de infraestructura, contamos con más de 1.500 colaboradores directos y otro poco de indirectos que realmente nos ayudan a que podamos continuar con nuestra misión de salvar y sostener vidas. ¿Y sobre esta sede, inversión de cuándo o cuándo hable en peligro que la venga? Bueno, nosotros tenemos planeado que la sede ya esté en funcionamiento el 1 de abril, cuando tengamos todos los equipos que están en proceso de importación y hagamos algunos temas desde el punto de vista regulatorio. Esta sede es muy importante porque va a ampliar la cobertura del municipio de Río Negro. Nosotros esperamos incrementar 60% la capacidad. Eso quiere decir que vamos a tener la posibilidad de atender más o menos 350 pacientes. Durante los últimos cinco años nosotros hemos invertido más de 50 millones de dólares en toda la red en Colombia. Lo que tenemos hacia futuro es poder seguir mejorando la infraestructura para que podamos contar no solamente con sedes como la de Río Negro, sino con tecnología de punta al servicio de los pacientes.